Bueno, veo que alguien está deseando mandarte un mensaje, veo que hay disponible para ti una persona completa, una persona realizada, una persona estable y veo que va a llegar comunicación de una persona con estas características, un dependiente, veo que es un soltero o una soltera, quiere decir, no está en relación con nadie, económicamente sostenido o sostenida, una persona con muchísima luz, entonces no tardarás mucho en tener noticias de una persona con estas características. Vamos a continuar, vamos a ver que viene para ti en el amor. Lo más importante es que sea soltero o soltera, ¿verdad? Una persona con los pies en la tierra, trabajador o trabajadora, independiente, libre. Bueno, pues vamos a continuar. Puede que sea una energía o fuego con su carta natal tenga mucho fuego. Es alguien que es muy posible que tenga un negocio o que sea una persona con un alto grado en su empresa. Lo que sí que sé es que muchas personas se fijan en él o en ella y le preguntan mucho. Es una persona que da mucha... es un punto de referencia para otras personas. Bueno, aquí estoy viendo a alguien con... es una persona con muchas ilusiones. Una persona a la misma vez tranquila o tranquilo a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Me gusta ver todas las posibilidades y cuál de todas le puede convenir más. Una persona también soñadora, me dice. Y aquí me está dando el motivo de por qué está soltero o soltera. Es alguien que se cierra consigo mismo. Además, es alguien que... vamos a ver, es una persona con una edad en el cual piensa que ya ha hecho tarde para enamorarse o para tener una relación. Que eso... lo que piensa es que eso es para la gente cuando es más joven. Es el motivo por el cual está solo o sola, ¿no? No... ya te digo. Piensa que el tiempo de... de enamorarse de nuevo ya pasó. Es alguien con mucha luz. Una persona que ha pasado por muchas circunstancias. Es alguien que también te voy a decir que le gusta pasar mucho tiempo solo o sola. Esto no significa... que tenga sus propios... o pequeños... caprichos... o sus pequeños vicios. A alguien... también podemos hablar algo terrenal. Bueno... pues te voy a decir una cosa. En la vida de esta persona... existen... dos seres... pero por lo que estoy viendo, es decir, tiene sus propios vicios y hemos visto que es terrenal. Cuando le apetece tener... eso no significa que... que no está viendo... el... el tener una relación. Piensa que ya es demasiado mayor, que eso ya no... a estas horas ya no se va a volver a enamorar. Pero eso no significa que no tenga relaciones sexuales. Eso no significa que no tenga relaciones con otras personas. De hecho, veo que es alguien que puede incluso elegir... elegir... porque ahí estoy viendo dos personas con las que se relaciona y con las que tiene encuentros. Es decir, que pues se puede quedar solo o sola, pero no a vestir santos. Es alguien feliz, alguien que se siente a gusto consigo mismo. Estoy viendo a una persona muy solitaria. Pero lo que veo que aquí nos quieren reflejar es que está solo o sola porque quiere, porque realmente tiene personas a su lado. pero no tiene a esas personas como una relación, no las tiene como pareja. Son amistades de estas de sin compromiso. ¿Por qué? Porque está bien solo o sola, porque está feliz, porque le gusta hacer sus cosas. No hay nadie que posiblemente le entienda y... es un poco, podemos decir, un poco raro o rara en cuanto que le gusta, por ejemplo, meterse en un bosque y perderse. Pero es que además le encanta perderse en ese bosque. Le hace feliz. Es como que se encuentra a sí mismo. Es una persona con muy buenos sentimientos. Es una persona muy noble. Alguien con los pies en la tierra. Además, aquí a mí me está diciendo que esta persona se ha fijado en ti. Esta persona está empezando a deshojarse un poco y a pensar de otra forma, aunque sigue con esa preocupación de ¿para qué se va a estar...? Piensa que ¿para qué se va a estar haciendo ilusiones si al final como está, está bien? Y si la apatía hace pasar un rato, puede pasarlo igualmente. Pero luego está en la otra parte que ese fuego, esa pasión, dice ¿y por qué no lo puedo intentar? Ahí veo una situación, pues bueno, de quiero, pero no me apetece. Una persona cuando se acostumbra a estar solo o sola es como que entrar a alguien a su vida pues le cuesta un poco. Hemos visto que es una persona con negocios o una persona con un alto nivel económico alguien que no le ha dado nadie nada solo ha ganado por sí mismo por lo tanto, también es una persona con mucha abundancia pero en cuanto a la personalidad a lo que es la persona en sí porque también no es que ha creado un mundo material también se ha creado a sí mismo entonces veo mucha independencia mucha independencia porque dice que ¿para qué se va a estar involucrando en una relación? pudiendo tener varias relaciones porque se lo puede permitir y estar tranquilo, tranquila como está ¿no? para que va a estar metiéndose en un berenjenal es alguien que le gusta tener encuentros se satisface y luego se vuelve a su guarida se vuelve a su casa no tiene a nadie no le molesta a nadie está bien satisface sus deseos cada vez que quiere sin tenerle que dar explicaciones a nadie eso le hace feliz realmente es una persona que trata bien a la gente con la que se relaciona pero sí es cierto que marca una línea marca una hay una barrera que no permite que nadie pase entonces podemos decir que es el soltero o la soltera de oro que una persona que todo el mundo se fija con él con ella porque es alguien de estos o de estas que entran en cualquier cafetería y todo el mundo se da la vuelta para mirarle es alguien bastante llamativo o llamativa pero ya te digo piensa que ya no es tiempo para emprender una relación se ha hecho su propio cuadro se ha hecho su propia su propia casa su propio estilo deja entrar a quien quiere cuando quiere abre cuando quiere cierra nadie le molesta no quiere le da la espalda a cualquier signo de romance cualquier signo de que alguien se está enamorando le da la espalda cuando ve a alguien en esa forma y cuando alguien ya le está también causando un poco de problema si ve que ahí ya no hay honestidad también le da la espalda es decir que tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta y no tiene ningún problema en cortar cuando tenga que cortar bueno es cierto es como una situación de que con sus propios pensamientos pues bueno se pone en una situación en que se puede incluso estar bloqueando a sí mismo ¿no? ¿por qué? porque por esa misma forma de pensar porque al final todo el mundo pues tenemos incluso hay veces que llora es decir que no es que es una persona que funciona de esta forma y ya está también tiene sus sentimientos es decir no es ninguna mala persona realmente es alguien que se ha acostumbrado a vivir de esa forma por lo que sea también tiene sus sentimientos a veces le veo que llora pero es como que tiene ahí una guía alguien tiene que perdonar porque se ve con muchísima claridad es por el cual están en esa forma ¿no? de no te acerques porque si te acercas malo ¿no? ahí empieza a darle demasiadas vueltas a la cabeza ahí está en una situación que en realidad le entristece ¿no? porque es una dureza que no le permite navegar es una dureza en la que se ha incrustado y no le permite tener sueños a sí mismo ni se permite soñar ni se permite viajar en todo lo que podemos estar hablando a las relaciones ¿no se lo permite? ¿no se lo permite? ¿no se lo permite? porque esta situación algo acabó con la ilusión algo acabó con los sueños de esta persona algo le transformó por completo por completo y lo que es muy importante es una circunstancia de estoy viendo como una persona que es no un narcisista ¿eh? porque no estoy sintiendo que sea un narcisista lo que aquí estoy sintiendo es una persona que tiene las ideas totalmente claras en cuanto a tema de relaciones por algo que le dolió pero fuerte se encerró consigo mismo y cuando tiene relaciones con otras personas es una persona noble pero marca esa línea hay una línea que se ha marcado y a consecuencia de de esa de esa muerte que tuvo de ese desencanto actúa así por ese motivo intenta dominar la situación en cuanto a las relaciones más que las relaciones le le dominen a él o a ella podemos hablar que se ha construido el ego es su protector ¿sí? podemos decir que el ego es su protector porque aquí lo que nos está diciendo se protege o sea ¿cómo se protege con su ego? ¿y cuál es su ego? pues que es una persona totalmente realizada una persona formada y curtida en la vida cuando le apetece puede tener las relaciones que quiera sin cruzar los límites por lo tanto está dominando la situación si él o ella no pone límites y deja que se metan en su mundo porque es que veo una situación de que no se da a conocer es una persona muy cerrada una persona muy misteriosa una persona con muchos secretos o no secretos porque piensa que a quién le puede interesar su vida y para qué le va a ir a contar su vida a alguien con quien está para saciar su sed sexual ¿para qué? entonces este es ese ego del que estamos hablando esa situación de bueno me han roto el corazón pero es es que claro no le han roto el corazón pero tampoco necesita nada ni a nadie ¿no? puedo hacer lo que quiera cuando quiera se lo puede permitir este es el ego esto pero este ego no lo veo como un narcisismo lo veo como como una protección para que no le vuelvan a hacer daño entonces es alguien que una persona que le cuesta mucho abrirse se piensa las cosas muchísimo cuando le apetece puede estar con alguien cuando no le apetece pues no está con nadie o sea puede dejar paradas a esas personas cuando quiera y tomó retornar otra dirección porque no se compromete con nadie bueno pues este es el arquetipo de persona que está ahí en tu energía ahora hemos visto esta persona como piensa y por qué actúa de esta forma hay un dolor muy grande que le llevó a ser así y vamos a ver qué energías tenemos tenemos energía de fuego tenemos energía de de tierra tenemos también por aquí un leo y ahora vamos a continuar y vamos a ver esto hacia dónde va hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías amor propio hay estas seas de copas amor propio una nueva vida una nueva forma de vivir es a dónde va esto es una persona que ya no tiene miedo al miedo una persona que se enfrenta a lo que haga falta una persona que se defiende a capa y a espada a sí mismo es alguien que está floreciendo floreciendo después de haber visto muchas cosas que no quería ver y que le ha dado luz floreciendo y mostrándose tal y como es la belleza que hay en su interior y centrándose en este momento centrándose en esta nueva realidad tú date cuenta qué dolor más fuerte tiene que tener esta persona dentro de sí para actuar de esa forma porque veo que actúa así desde el dolor desde una herida que le pone bálsamo desde una herida que cura desde una herida que mima por eso habla de se protege a sí mismo para poder estar encontrándose con esa armonía con ese equilibrio con esa paz porque ya ha visto demasiadas cosas en un pasado que ha quedado todo roto y que ya no le interesa mira hacia otra parte hemos dicho que es una persona sola veo que continúa en su soledad veo que es una persona con muchísima sabiduría hemos visto que es alguien que no se suele relacionar con demasiadas personas pero sí le buscan para pedir consejo y bueno veo una persona totalmente libre una persona que ve la vida desde la belleza de sus propios ojos alguien que le gusta también compartir el amor con quien le da amor ¿no? pinta su vida a su forma a su manera como la quiere ver bueno pues aquí están los enamorados es complicado mantenerse en una línea cuando realmente aparece el amor cuando realmente aparece un amor que dices wow esta persona sí que me ha tocado el alma ahí estás tú y ahí están sus dudas ¿sus dudas de qué? ¿de que esto sea un sueño que me desaparezca o que sea realidad? ¿seá realidad? ¿no será realidad? ¿se ilusionará y luego no será nada? ¿o será tan bonito que pareciera todo un sueño? bueno pues ahí está manifestando un posible progreso en su vida haciéndose meditaciones de lo que ha sido su vida cuál ha sido su energía es una persona que está en un proceso de transformación personal es alguien muy delicado o delicada hay que tratarle con mucha sensibilidad a esta persona es como de cristal alguien muy frágil en el cual utiliza ese personaje que se ha creado para que no le haga daño bueno pues aquí veo amor aquí veo un torbellino que cada vez se apodera más de sí mismo incluso incluso se asusta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? ¿qué me está pasando? esto no es algo que entraba dentro de los planes de esta persona enamorarse encontrar una persona con tanta luz como tú con quien con quien realmente dice con esta persona no me importaría dice que contigo no le importaría tener una relación es una responsabilidad tener una relación hay que luchar por esa relación hay que defender esa relación hay que estar siempre pendiente de esa relación veo que es una persona que te protegería a capa y espada de cualquier situación que nadie te toque que nadie te haga nada que nadie te pueda hacer daño estaría siempre muy pendiente de ti te volverías un uno con él o con ella entonces claro esto es una situación de poner bien el objetivo retomar las riendas de nuevo y las ganas si va a estar en esta relación pues habrá que ponerle ganas habrá que ponerle ganas a que las cosas sean porque bueno te voy a decir una cosa esta persona además con todo lo que hemos visto que le ha pasado y con toda su desconfianza esta persona cuando conozcas a esta persona eres alguien que vas a mover su mundo vas a mover su corazón y ese corazón estaba muy cerrado y también veo que es una persona con tanta desconfianza que te va a estar espiando para ver si realmente merece la pena o no o solo podéis estar como has estado con otras personas para saciar su hambre y luego cada uno a su casa entonces esas dudas le van a llevar a espiarte para ver si realmente esto puede progresar entre vosotros dos o no por lo tanto en un principio no te va a estar mostrando realmente su real su vulnerabilidad desde un principio no te lo va a estar mostrando desde luego porque va a estar intentando averiguar quién eres y de dónde vienes es una persona súper desconfiada pero sabemos que todo es por lo que a esta persona le ocurrió y que no pensaba tener una relación o sea ya no es tiempo para tener relaciones para pasar un rato y después se acaba la historia por eso aquí veo que va a haber un juicio un juicio ¿por qué? porque quedan atrás muchos momentos porque tienen que quedar atrás personas porque tienen que quedar atrás muchas cosas para poder continuar avanzando hacia esa nueva puerta que se está abriendo hacia esa nueva posibilidad entonces ¿realmente merece la pena dejar la vida que he construido hasta este momento a su gusto o por otro lado merece la pena que avance? ahí va a estar en un juicio en cuanto a esta historia es una persona muy misteriosa ya hemos visto que es alguien muy misterioso o misteriosa alguien que guarda muchos secretos una persona que que calla más de lo que habla por lo tanto también nos está hablando que es un poco en un momento dado analista de cómo te comportas de cómo todo ahí está ese 10 de espadas y a mí me está hablando de de una herida emocional que esta persona tiene muy abierta por eso esa desconfianza es como una persona voy a poner un ejemplo bastante grosero para que se pueda entender una persona cuando la han quemado en la hoguera o se ha quemado con fuego y ha quedado su cuerpo en bambollas con llagas y malherido o malherida cuando alguien le va a poner un dedo encima huye salta no si pues a esta persona le pasa lo mismo no tiene nada que ver contigo por eso esa obsesión que tiene de cuidarse de protegerse de no mostrarse como es tiene una vida recorrida ¿qué es lo positivo de esto? lo positivo es que es alguien que está dispuesto o dispuesta a progresar a abrirse a esta relación aunque no sin antes ver en dónde se mete es una persona que no le gusta ir con tonterías veo que es alguien bastante serio o seria se ha convertido en un maestro o una maestra a consecuencia de esas heridas de las que hemos hablado y no tiene miedo a nada a nada veo que se van a rendir a tus encantos porque veo que tú eres una persona natural eres una persona alegre eres una persona esbelta quiero decir dinámica alguien que le da alegría entonces esta chispa que hay en ti a esta persona es lo que le va a dar también esa felicidad ¿no? le vas a estar transmitiendo esa felicidad que esta persona hace mucho tiempo quizás esa chispa la perdió y esa chispa la encuentra contigo por eso veo que se va a estar rindiendo a tus pies por eso veo que se va a estar rindiendo a ti porque esa chispa es muy importante a ti te veo que vas a tener tus dudas pero bueno si no le haces caso y te continúas comportándote como realmente eres veo que esta persona finalmente va a claudicar porque sí que veo que se va a encontrar con mucha impotencia en muchas veces en el que se va a quedar parado o parada porque piensa que no puede hacer nada pero será su ego que vuelve a intentar querer protegerle entonces hay que tener un poco de paciencia con esta persona para que se destruya ese personaje que se ha creado ese cuadro que ha creado en el cuando empieza a sentir algo el dar la espalda y es ese ego que intenta protegerle pero al mismo tiempo también no le está protegiendo le está destrozando pues veo que ese personaje que se ha creado de protección con esa torre desaparece porque realmente esta persona está sintiendo míralo ahí está el personaje se acabó ya no quiero este personaje quiero volar quiero ser con los demás quiero bailar la vida quiero escribir una nueva historia porque a esta persona la amo y cambiará porque esa chispa que hay en ti es la chispa que le devuelve la vida es esa chispa que le abre de nuevo las alas quien le da ganas de volver a bailar de volver a volar eres alguien muy especial para esta persona porque realmente tú eres muy especial así que prepárate porque esto es una relación con alguien que le cuesta abrirse pero cuando se abre es una persona muy romántica muy sensible muy entregada una persona que realmente te vas a sentir amada o amado valorada valorado y muy bien o sea es una persona que te va a coger la mano y vas a sentir ese amor una mirada a los ojos y vas a estar sintiendo ese amor es alguien muy dulce que me no 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 Gracias.